Nosotros vamos para abajo, bajamos, vienen dos motoristas para acá, rápido, uno rebasa, el que rebasa no se trae allá. Ok, el que murió fue el que rebasó? Sí, se fue el que rebasó. ¿Rebasó al señor que está allí? Sí, no lo había visto. ¿Y le dio usted? ¿Y al señor entonces? El señor se fue a su hijo. Ok. El señor se fue a su hijo. Ok. Vemos que estás acá en el Hospital San José, ¿con cuál herida resultaste? No. No tengo ningún ejercito y no lo había visto. ¿Y la otra persona andaba contigo? ¿Cómo te digo? No te sé decir que no lo había visto en Orival o tal, al señor. ¿Perdón? Al señor no lo había visto en Orival. ¿Y el otro señor, cómo viste que está? El otro no lo había visto. Ok. El otro no lo había visto. ¿Y la persona que falleció la conocías? La, por favor, por favor. ¿Tú la verás como gomero en la barra? Sí, sí. Sí, yo iba camino a Semana Larga, hacer una diligencia personal. Cuando yo voy llegando ahí al cargual de Diomedito, yo veo ese motor que viene para encima de mí, porque yo no sé lo que está pasando. El motor venía rápido cuando me dio, nada más sentí el impacto. Yo caí por un lado, el motor cayó por otro y después no sé por lo menos qué más pasó y por lo menos los motores tirados ahí. ¿Qué conocimiento tiene de las otras personas que se vieron involucradas en el accidente? No, yo por lo menos solamente, solamente sé yo porque yo gracias a Dios no perdí el conocimiento. Yo soy una persona por lo menos que yo ando, yo ando al paso, por lo menos yo ando a una velocidad moderada y quizá por lo menos por eso sufrí menos lesión. Porque en realidad ellos fueron que se me estrellaron, que se me estrellaron a mí por lo menos. Yo los vi tirados, tirados ahí los dos, los dos por lo menos que estaban ahí. Me dicen que hubo uno que murió ahí mismo, que murió y hay otro que está grave, que se lo llevaron. Por lo menos ese conocimiento que tengo de... ¿Esa persona que impactaron con usted, iban muy duro, iban muy rápido? No, esa gente venía rápido, la gente venía a una velocidad. ¿Por qué? ¿Y usted me dice que iba a su derecha? ¿Cómo fue que pasó todo? ¿Iban a hacer un rebase o qué? Bueno, según yo tengo entendido, por lo menos, la única forma por lo menos fue como un rebase. No sé bien, porque yo solamente pude ver que el motor venía para encima de mí. Y ahí mismo, eso fue rápido, ahí mismo fue el impacto, eso fue ahí llegando al Caragua de Diomedita ahí mismo. ¿Usted presenta algunas lesiones? ¿Qué tipo de lesiones presenta? ¿Vemos las acerraciones? No, tengo por lo menos a esos pelados que tengo ahí, por lo menos a esta vez que se puede ver, ven aquí por lo menos. Y este que tengo aquí en la cabina, tengo también un pelado en la rodilla, pero gracias a Dios que no pasó más... Nada, lo tenían aquí en intensivo, me montaron a la casa a buscar ropa, para de aquí, arrancar para la capital. Este, ¿de dónde es tu esposo? Eres de Narenal, vive conmigo en el hogar de agua. Ok, ¿a qué se dedica él? Concho. Concho, me dicen como que él estaba haciendo un servicio de concho al momento del accidente. ¿Es cierto eso? No lo sé, porque yo estaba en la casa y no te sé decir. Ok, ¿este accidente ocurrió dónde? ¿Y como a qué hora más o menos? ¿Como a las 10 y media de la mañana? ¿Eso fue por dónde? Por el Carhuay. Por el Carhuay. O sea, más para abajo del puente fue en donde. Ok. ¿Algo que decir sobre estos hechos que están pasando en Ocoa, muchísimos accidentes que involucran a motociclistas? Perdón. ¿Tienes algo que decir sobre estos hechos, muchos accidentes que involucran a motociclistas aquí en Ocoa? Muchísimos. ¿El nombre es suyo? Yo se lo invertí.